En este momento estoy firmando la declaratoria de emergencia por posibles daños en varios municipios. Ya nos dieron aquí cómo fue, digamos, cambiando el curso, ¿no? Ya nos hablamos de la velocidad y la verdad es que ha venido a convertirse en una tormenta tropical hasta el momento. Sí tenemos municipios donde las precipitaciones han sido fuertes, como el municipio de Guatabanco. Estamos en este momento enviando personal y pues todo lo que se requiere como ovijas y despensas y colchonetas porque ya están gentes en albergue. Ahorita ya tenemos imágenes en algunos lugares, pero la buena noticia es que el momento, porque pues esto cambia, el momento a otro es que ya se tornó esto en una tormenta tropical y que posiblemente después ya puede ser una depresión. Tendremos que estar muy atentos al...